Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo qué implica o qué abarca el concepto romper en aguas cuando estamos embarazadas. ¿Estás embarazada y no sabes en qué momento puedes romper en aguas? Hoy sabrás a qué se refiere este concepto tan antiguo. Este y más a continuación. Me parece que hay toda una confusión sobre placenta, saco amneótico, ¿no? Como que muchas veces pensamos que la placenta es el lugar o el espacio en donde se encuentra nuestro bebé, adentro de donde estamos, ¿no? Sin embargo, así no es. La placenta es el cojincito, es como una almohadita, donde nuestro bebé está recargadito, pero está la placenta, obviamente el bebé, luego la placenta, que están conectados por el cordón umbilical, y el saco amneótico. El saco amneótico es lo que protege ambas cosas del resto del cuerpo, de los órganos, del resto del cuerpo, ¿no? Es lo que hace que no se generen infecciones, bla, bla, bla. Entonces, siento que hay una confusión que inclusive a mí en su momento me pasó, porque cuando decimos, ay, se me rompió la fuente o rompía en aguas, ¿no? El concepto este, pensaríamos o podríamos pensar que lo que se rompe es la placenta. Realmente así no es. La placenta, como te digo, es este cojincito, como gordito, que ven la parte superior del abdomen, está aquí, como se tiene que ver, es la parte de arriba, y el saco amneótico es la parte de abajo. Cuando se rompe la fuente, justamente lo que se rompe, se abre, es el saco amneótico. ¿Qué pasa a las personas como yo cuando llegamos al hospital que no se nos ha roto el saco amneótico y que más bien sale agua, pero son como estos fluidos o líquidos, pero no es realmente la fuente la que se rompió, ¿no? El doctor es quien se encarga de romperla, sobre todo si lo que quiere es inducir el parto, que nazcan más rápido. Hay veces que es semana 40 o semana 41 y no hay ¿no? Signos, no hay síntomas de que se pueda romper el saco amneótico. Lo que hace el médico es meter un ganchito, no duele, no nada, rompe la fuente y entonces es más fácil que se pueda empezar, ¿no? Se induce el parto. Ahora, la placenta no se rompe a menos de que se desgarre y eso es otra historia. La placenta como tal no se rompe. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la placenta nunca es como que se poncha, ¿no? La placenta no tiene agua. La placenta es tejido por donde los nutrientes del cuerpo entran al bebé. Es por donde entran y salen los nutrientes. Pero no es un medio acuoso en donde esté todo lleno de agua y que se ponche. Por eso lo digo, porque muchas veces decimos ¡Ay! El doctor le va a romper la placenta. ¡Ay! Se le salió el agua de la placenta. No, la placenta no tiene agua. La placenta como ya lo dije es el cojincito en el cual el bebé se recarga por donde los nutrientes entran al bebé. Pero donde esté el agua que en realidad es el líquido amniótico es en el saco amniótico que es el que sostiene tanto al bebé como la placenta. Y ahora sí ya sabes la próxima vez que te digan te van a romper la fuente, ¿qué va a pasar con la fuente? En realidad no es la placenta sino el saco amniótico. Y bueno tribu, eso es todo por hoy. Te mando un fuerte abrazo. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!